Saludamos con un aplauso, un preso, de los equipos nacionales de España y de Argentina. Antes de escuchar los equipos nacionales de cada país, tendremos tres reconocimientos. El primer término juega su partido número 50, partido internacional, la jugadora número 23 de España, Georgina Oliva. Y juega su partido número 100, su partido número 100 internacional, la jugadora número 25 de Argentina, sin vida, sin vida. Y las autoridades del propio país que entregan estos reconocimientos.